Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los mejillas en Vega Baja ¡Que goce! Bomba, bomba, para siempre Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones Hoy les traigo una receta, voy a hacer pollo desmenuzado A lo cubano con mi toque personal, siempre dándole un toquecito diferente Lo primero que voy a poner es, esto es a gusto del consumidor Esto yo se lo hago porque le da un gusto bien particular Al principio le vamos a poner un cebollino, una cebolleta Y dos dientes, dientecito de ajo iba a decir, dos hojas de laurel Pollo, cantidad necesaria, yo voy a coger dos contramuslos Ustedes cogen lo que ustedes deseen Y lo vamos a poner acá Yo le voy a poner agua Solo que lo tape un poquitico Porque después voy a coger también ese caldo para hacer una sopa Entonces pongo agua, le doy 25 a 30 minutos en la olla de presión En este caso la olla de multifunción mía Y ya regresamos para seguir con el siguiente paso Bueno miren, ahí está ya nuestro pollo Ya bien blando, lo voy a sacar y a desmenuzar Vamos a ir desmenuzando nuestro pollo Así, miren como se va solito Si ustedes quieren le dejan la pierna, se la quitan Esto yo lo voy a apartar porque es para lunita Y miren que, miren que facilito se va a ver Así que quede así Así que voy a seguir aquí Y ya regreso ya cuando esté terminada para hacer nuestro sazón Bueno mi gente, aquí lo que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner un poquito de aceite Para hacer nuestro sazón, nuestro sofrito, nuestro colchado Y lo primero que vamos a hacer es poner Nuestro ajo con la cebolla y la cebolleta Siempre con el aceite frío Nunca lo vamos a poner con el aceite caliente caliente Porque lo que hace es que se requema Y no se pocha Lo otro que vamos a hacer seguidamente Es coger Y ponerle un poquito de sal Yo le voy a poner la sal gruesa Ustedes cojan la sal que deseen Y aquí, esto ya va a ser la cantidad Que le voy a poner al pollo No le vamos a echar más Vamos a poner nuestro ají cachucha En este caso porque me lo han traído desde Cuba Pero normalmente suelo coger Cuando no lo tengo El pimiento italiano, el verde larguito Junto con un pedacito de pimiento morrón O el pimiento ancho como le llaman Y queda muy parecido al gusto del ají cachucha Con el fuego medio bajo Para que se vaya haciendo lentamente Y desprenda todo su sabor Pues vamos a esperar Un poquito para Agregarle los otros ingredientes Nuevamente vamos a poner Nuestro tomate Y una cosa que quiero decirle Es que puse un poco de cúrcuma Pero esto es opcional Esto no lo lleva la receta ¿Ok? Esto lo voy a poner yo Porque bueno Normalmente creo que Que cuando vean la receta Muchas personas son las que viven fuera Y pueden obtener la cúrcuma Ya sea al natural o en polvo Pero esto no Y esto es un tomate rallado Solo un tomate Que le quite la pepe y la piel O las semillitas Y lo voy a poner acá Pero es para que lo sepan Esto es opcional Si desean Para las personas que viven aquí Lo pueden hacer Que Aparte de que es muy buena Le da un colorcito también muy bonito Y es muy rica En propiedades Anticanceristas Antinflamatorias Y demás Vamos a poner Una cucharada o dos De puré De tomate Vamos a revolver Y porque Le doy tanto tiempo así rico Al sofrido Porque ya el pollo Recuerden que está hecho Y solo es ponerlo Acá en En nuestro sazón Vamos a ponerle ahora Un poquito de vino blanco Vamos a ponerle La cantidad que ustedes deseen Vamos a esperar A que evapore Un poco el alcohol Vamos a poner ahora El pimiento El pimentón Con el orégano Y si tienen vija Si le quieren poner vija Se lo pueden poner Esto es a gusto del consumidor O achiote Como se le llama En otros países Vamos a ponerle Un poquito de comino Casi al final Así Media cucharadita Vamos a revolver ¿Quieres comerte un pedacito de pan? Y Vamos a coger Un poquito del caldo Que sobró Y vamos a ponerse Solo un poquito ahí Para que coja Ese sabor y miren que cosa más rica, ya podemos echar nuestro pollo desmenuzado vamos a revolver y solo le vamos a dar dos minuticos para que coja ese sabor lo revolvemos bien así, lo mezclamos bien y miren que cosa más rica así que esperamos 1 o 2 minutos y ya regreso para que vean la terminación de mi pollo desmenuzado a lo cubano y bueno mi gente aquí ya la terminación de nuestro pollo desmenuzado a lo cubano con un toque personal como siempre digo con mi toquecito personal espero que sea del agrado de todos ustedes, mira como ha quedado eso y que bueno que me comenten y que me digan pueden compartir mi video, si pueden me pueden regalar un like y se pueden suscribir ya que es gratis les deseo a todos un buen día muchas bendiciones, muchas gracias a todos mis suscriptores a las personas que se están suscribiendo y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chao mi gente chao mi gente chao mi gente Gracias por ver el video.